Yo creo que este es un proyecto exitoso, San Carlos se había quedado atrás de otras comunidades gracias a las gestiones del comité que yo presido, que soy el presidente quiero confirmarles que ya tengo los seis postes donados por el diputado Tinoco el transformador donado por el diputado Felipe Ponce las doce lámparas donadas por el alcalde Juan Carlos Molina y la mano de obra la está proporcionando el jefe de la ENE, Bernardo Herrera gracias a Dios yo creo que como comunidad nos va a tocar un 25% ya estamos gestionando, ya tenemos fondos yo creo que Juan nos falta un 20% para que este proyecto se realice quiero agradecerle a toda esta afición que nos ha visitado no creía yo que iba a venir tanta gente porque los equipos son juveniles pero yo creo que el fútbol es lo mejor que tenemos por el fútbol nos movemos, por el fútbol dedicamos tiempo y le doy gracias a todos diputado Felipe, San Carlos siempre va a ser bienvenido por su proyecto por lo que se ha proyectado y quiero decirles que la inauguración para que sepan todo, va a ser, la inauguración va a ser el equipo los veteranos de San Carlos contra la radio toda la prensa de Olanchito porque la prensa es la que conoce a todo el valle a toda la gente no son los políticos, la prensa es la que conoce a todo el mundo y entonces queremos darle ese privilegio a la prensa que esté con nosotros, que comparta con nosotros ese día muy especial, vamos a compartir un ternero no sé la cantidad que va a tener pero aquí nos esperamos y yo creo que ese día de la inauguración va a ser algo espectacular va a ser algo bonito, los esperamos a todos y así como estamos hoy queremos que venga no solo la gente que vino hoy sino que vengamos más para que apoyemos y estos proyectos que son beneficios para la comunidad quiero agradecerle a mi hermano Omar Bardales yo creo que Omar no es de Olanchito Omar es de Bardales, es de Barranco y Omar ha sido un enlace muy importante para que este proyecto, gestiones de él, se realice también quiero agradecerle a Olga Díaz que es la líder del diputado aquí no estamos viendo color político señores, yo no miro color político yo solo agarro lo que me dan yo no vivo de política yo vivo de los míos yo trabajo de los míos y si lo que me dan es para mi comunidad lo que traigan, vénganse si me traen sacos, me traen carros lo que sea, yo lo agarro porque es para la comunidad, no es para mí gracias y los espero para la inauguración yo creo que va a ser mejor que hoy y yo creo que quiero felicitar al equipo de Méndez quiero decirle a mi equipo de Los Potros que los partidos se ganan en la cancha buenas tardes a todos en representación del abogado Oscar Donaldo Martínez hacemos entrega al portero menos batido el día de hoy le voy a entregar el premio al máximo oleador del campeonato que le manda a mi papá Oscar Donaldo Martínez de parte del arquitecto Luis Agurcia le hacemos entrega al tercer lugar la cantidad de 3.000 empiras al capitán del equipo de San Carlos para el cuarto lugar 1.000 empiras patrocinadas por el regidor Nelson Bustillo primeramente le venimos dando gracias a Dios por realizar este evento y porque terminó el torneo y nada malo pasó todos los jugadores salieron bien no hubo pleito y las aldeas están para apoyarse somos amigos y gracias al diputado Felipe Ponce por todo lo que está haciendo y gracias por el premio y en este momento pues mirando el todo el aspecto deportivo que ha habido en esta tarde nos alegra grandemente que Felipe esté apoyando estas actividades de verdad que nos engrandece nuestro sector como comunidades y hoy parte de la dirigencia de la federación Felipe le queremos hacer entrega de este pequeño y presente obsequio a ustedes por el aporte que hace a nuestras comunidades protector de medio agua que sigo a Felipe buenas tardes a todos verdad primeramente bienvenidos y gracias por estar en nuestra dicha comunidad es un honor para mí tenerlos aquí a todos los invitados que están aquí presentes muchas gracias a todos en primer lugar al diputado Felipe Ponce que es un hombre verdad de mucho agallaje en todos los sentidos y en todo el municipio y está aquí verdad apoyando lo que es la juventud y le voy a entregar el segundo lugar al equipo de San Carlos y le estamos entregando la cantidad de 5.000 empiras reciba a Maino no pues primeramente le doy las gracias a Dios porque aunque no se pudo pero vamos a seguir trabajando para la otra y segundo al diputado Felipe Ponce hoy es un día muy especial donde tienen noticias que son escandalosas la empresa nacional de energía eléctrica la ENE con nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya les promete el día de hoy y con la gestión del diputado Felipe Tomás Ponce con la gestión de nuestro gobernador José Tomás Ponce Posa que la mano de obra para este proyecto de energía será apuesta por la energía nacional de energía eléctrica felicidades a todos felicidades y hay una mujer que no podemos dejarla por fuera Olga es la que han dado aquí y el compañero Héctor Bardales gestionando este proyecto no de ahorita hace mucho tiempo y tengan la plena seguridad que la próxima vez que vengamos aquí a un campeonato va a estar iluminado y va a estar iluminado porque Felipe Tomás Ponce Posa y con la venia de nuestro señor Jesucristo así lo va a ser vecinos de las diferentes comunidades que hay acá cerca Potrerío, La Sabana, San Carlos, Nuevo Méndez hay vecinos de todas las comunidades hasta de la agricultora queremos felicitarlos porque los cuatro equipos han llegado el día de hoy a debutarse la final lastimosamente perdió el equipo de casa pero ganó el equipo de Nuevo Méndez 12 penales que fueron muerte súbita y pues ganó el que tuvo la oportunidad de meterlo muchas felicidades a Nuevo Méndez y venga el el capitán venga a recibir el premio muchas gracias ¡La Chota! ¡La Chota! ¡La Chota! ¡La Chota! ¡La Chota! 4, 5, 6, 7, 8. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.